Gabriela Eisler Morales es modelo, canimadora y reina de belleza venezolana, ganadora de los títulos Miss Venezuela 2012 y Miss Universo 2013, uno de los reinados más largos de dicho certamen. Siendo licenciada en gerencia, mención mercadeo, Gabriela se ha destacado en los últimos años por su vocación humanitaria y por esa motivación que la caracteriza por ser un agente de cambio, inspiración, orientación y empoderamiento para las personas que la siguen. Gabriela es miembro asesor de The Revolution Project, signataria de la Declaración Conjunta de Líderes Religiosos contra la Esclavitud Moderna de la Red Mundial de la Libertad, Global Freedom Network y embajadora global de Scalabrine International Migration Network. Durante su gestión como Miss Universo 2013, Gabriela estuvo en la lista de los 10 latinos más influyentes del mundo.